¿Qué es la hemorragia del postparto? Todos los días nos vemos enfrentados a pacientes con hemorragia, pero hay algunos conceptos que probablemente todavía nos ha costado en nuestros hospitales incorporarlo. Claramente la hemorragia del postparto viene después del doctor Insunza porque es una de las complicaciones que ocurre después de la retención de hombro. Quiero mostrar esta diapositiva primero porque muestra las causas de mortalidad materna en Chile, ya lo mostré en la mañana. En fin, recordar que la primera causa son las enfermedades concurrentes, que después viene el síndrome hipertensivo del embarazo y después vienen los problemas del trabajo parto y parto y las complicaciones del puerperio. Y aquí es donde cae la hemorragia del postparto. Todavía sigue siendo la hemorragia del postparto un caso importante de mortalidad y principalmente una de las primeras causas de NIRMIS. O sea, de aquellas pacientes que estuvieron a punto de morir, pero que no murieron y que se tuvieron que ir a la UCI porque sufrieron una hemorragia del postparto. Igual como lo dijo el doctor Insunza, el 50% de los eventos son prevenibles, tanto las muertes como las hemorragias, porque existen muchos factores de riesgo. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia del manejo y la prevención. Vamos a escribir las causas de hemorragia, identificar cuáles son los factores de riesgo y las medidas preventivas y tratar de establecer un protocolo de profilaxis y manejo de hemorragia del postparto que también está en nuestro libro. Aquí llamamos hemorragia del postparto, ustedes siempre cuando uno lee los libros clásicos aparece de cantidad ML, 500 ML después de un parto normal, un litro después de una cesárea, pero la verdad es que eso es muy difícil porque después de un parto, ¿quién puede saber cuánto es lo que la paciente sangró? De hecho, después de la cesárea siempre uno le preguntan a la arsenalera, ¿y cuánto fue lo que sangró, doctor? Para notarlo, ¿cierto? Porque tienen que notar las pérdidas sanguíneas y uno le dice 376 CC, ¿ya? Y la verdad es que es difícil poder saber cuánto es lo que sangró realmente. Entonces, ¿qué es hemorragia del postparto? Toda aquella paciente que después del parto sangra y que se hipotensa o que tiene taquicardia. Toda paciente que sufre algún trastorno hemodinámico tiene una hemorragia del postparto hasta que no demostremos lo contrario. Y las causas, bueno, ocurren entre un 3 y un 5% de los partos y las causas están definidas en estas cuatro T que ustedes conocen, tono, tejido, trauma, trombina, 70% corresponde a alteraciones del tono, o sea, estamos hablando de la inercia uterina, 15% tejido, 15% trauma, cuando hablamos de tejido estamos hablando de restos de placenta o restos placentarios o incluido la retención de placenta y alteraciones en un 1% de la trombina que estamos hablando principalmente de alteraciones de la coagulación que pueden ser adquiridas o no y dentro de eso la causa más frecuente es la enfermedad de Fonvillebran y de las causas adquiridas está el síndrome hipertensivo y la coagulación intravascular diseminada. Pero en realidad lo que uno debiera pensar es que siempre cuando tiene una hemorragia la primera causa es la inercia uterina y para eso es lo que uno tiene que estar preparado. Como ya lo mencionaba el doctor Insunza, ¿cuándo debemos estar preparados para la hemorragia? Siempre, aunque la paciente tenga unos factores de riesgo. ¿Qué significa estar preparado? Conocer primero los factores de riesgo, tener un equipo preparado, realizar manejo activo del tercer periodo y editar la instrumentación. Los factores de riesgo, bueno, ustedes ahí los tienen dependiendo de las causas. La primera T, alteraciones del tono que pueden estar dados por la sobredistensión uterina, la coreomnonitis, el agotamiento muscular y los factores de riesgo, gemelo, macrosomía, RPO prolongado, fiebre, parto prolongado, etc. Retención de tejidos, que puede ser por un problema placentario o por presencia de coágulos, donde los factores de riesgo pueden ser el acretismo o las cirugías previas. Lesión del canal del parto, desgarros del canal del parto, rotura uterina, inversión uterina, donde los factores de riesgo son forcep, parto precipitado, cirugía uterina previa, distocia, etc. Y alteraciones de la coagulación, que ya un poco les adelanté, donde la primera causa es preeclampsia y coagulación intravascular y de las congénitas, la enfermedad de fombinibra. 50% está presente, es importante conocerlas porque tenemos que estar preparados, pero siempre debemos estar preparados para poder tratar una hemorragia del postparto. ¿Qué significa equipo preparado? Significa que en nuestro hospital, en nuestra maternidad, en nuestros pabellones, en nuestras salas de parto no deberían faltar los uterotónicos. Deberíamos, debiésemos tener protocolos de manejo, que es lo que yo les voy a presentar un poco más adelante, que es un protocolo que uno, probablemente todos lo tenemos, que aparece en las guías ministeriales, aparece en las orientaciones técnicas de atención integral del puerperio, pero que no debe estar en el cajón, sino que debe estar encima o publicado, donde todo el mundo lo conozca, no solamente el médico, sino que lo debe conocer la matrona, lo debe conocer el anestesista, lo debe tener el auxiliar, lo debe conocer el técnico, todo el mundo debe conocer qué es lo que tenemos que hacer, porque los roles tienen que estar claramente establecidos. Idealmente deberíamos tener un banco de sangre preparado, un pabellón disponible si es necesario hacer alguna intervención extra y protocolos de traslado, principalmente orientados a aquellos lugares que trasladan a las pacientes cuando no pueden resolver algún problema quirúrgico. Esto de los protocolos para nosotros en realidad es bien importante. Yo no quiero entrar en polémica, pero ustedes se acuerdan de esto de los enigmas de las cesáreas mortales en un hospital, hace un tiempo atrás, que hubo varias histerectomías y un par de muertes maternas por hemorragia. Y se pensó en ese momento que el problema había sido... Esto no avanza. Se quedó pegado. Pero, bueno, se pensó en ese momento que habían sueros contaminados con heparina, que se mandaron las muestras a Estados Unidos, no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero después salió la auditoría final y lo que evidenció fundamentalmente que los protocolos habían fallado, que las cosas se habían hecho, pero se habían hecho un poco tarde. Se había administrado la citocina, se había administrado el metergín, se había tratado a la paciente, se habían administrado el volumen, se habían administrado los hemoderivados, pero todo muy tardíamente y finalmente las pacientes fallecieron principalmente de coagulación intravascular diseminada. Por lo tanto, los protocolos tienen que estar súper claros. Y se tienen que establecer tiempos. Tienen que estar súper claros los tiempos. Yo ya les comentaba que están las guías perinatales, donde está claramente cuál es el protocolo que el MINSAL propone, están las normas técnicas generales de atención del puerperio y hoy día a la tarde van a tener el manual de urgencias en Obtetricia, donde también proponemos lo que yo les voy a comentar hoy día con respecto al manejo de la hemorragia del postparto. Aparte de todo esto, ¿qué más para prevenir? Ya les había mencionado evitar la instrumentación, evitar la pisotomía y esto, que es lo tercero, que es lo más importante para prevenir, que es el manejo activo del tercer periodo. Y si bien es cierto, en todas partes sale publicado y todo el mundo asume de que esto se debiera hacer y que se hace en forma rutinaria, todavía ocurre en algunos hospitales, porque me ha tocado recorrer algunos hospitales, que no está incorporado. Y es una cosa bastante simple y significa administrar ocitocina profiláctica, 10 unidades o 5 unidades endovenosas, 10 unidades intramuscular, o tener un suero con 10 a 20 unidades en infusión continua de ocitocina después del parto. Aquí la discusión ha estado porque la OMS durante mucho tiempo decía que tenía que ser, y lo que decía textual, la OMS era después de la salida del hombro anterior. Entonces aquí aparecía mucha gente que decía, pero el encastillamiento de la placenta, esperemos que salga la placenta. Bueno, lo que propone hoy en día la OMS es que puede ser después de la salida del feto o después de la salida de la placenta. Da lo mismo, lo importante es que en algún momento uno debiera administrar ocitocina. De hecho, una de las maniobras que uno puede hacer para ayudar en el alumbramiento, que se llama alumbramiento dirigido, es la administración de ocitocina intramuscular endovenosa. Entonces esto no hay que olvidarse, ocitocina profiláctica. Lo segundo es la tracción controlada del cordón umbilical con contracción suprapúbica, que es lo que muestra ese mono, ¿cierto? Traccionamos el cordón, pero colocamos nuestra mano entre el pubis y el útero para evitar la impresión uterina, principalmente pensando en que la placenta todavía puede estar muy adherida al útero. Evaluar el fondo después del alumbramiento y realizar masaje. Esas tres simples maniobras evitan el 75-80% de la hemorragia del posparto. Ocitocina, tracción controlada del cordón y evaluar el fondo con masaje después de salida de la placenta. Lo que no ha mostrado diferencia es el clampeo precoz del cordón y el drenaje del cordón. Ya eso, el clampeo tardío puede estar recomendado para evitar la anemia del recién nacido y se ocupa mucho en la atención del parto personalizado y parto natural, pero no marcan diferencia en la prevención de la hemorragia del posparto. Para cesárea anterior, tenemos la alternativa de la ocitocina, pero hoy en día la recomendación internacional es el uso del carbetocin, que es la unidad, que es de utilidad demostrada solo en cesárea como 100 gamas intramuscular o 100 gamas endovenosas en un minuto. Hoy en día es la droga de elección en toda cesárea para prevención de la hemorragia del posparto. ¿Y por qué? Fíjense, aparecen muchos datos, pero quiero que se fijen solamente en lo verde, porque la ocitocina tiene un tiempo de contracción de 15 minutos, la carbetocina endovenosa un tiempo de una hora y la carbetocina intramuscular dos horas. Por lo tanto, si tenemos vía venosa, lo podemos usar por vía endovenosa, pero la recomendación idealmente para prevención del carbetocin es por vía intramuscular. Si usamos carbetocin, no podemos usar ocitocina, porque los receptores son exactamente los mismos. ¿De acuerdo? Y lo otro importante es carbetocin, hoy en día, solamente tiene utilidad demostrada para prevención del parto, perdón, de la hemorragia del posparto en pacientes con cesárea. Existen algunos trabajos que muestran que pudiera tener alguna utilidad en pacientes que han tenido hemorragia previamente durante el parto, pero solamente para prevención. No sirve para el manejo de la hemorragia del posparto. ¿Ya? Solamente para prevención. Otra alternativa es largometrina, tiene el problema de que puede provocar hipertensión, náuseas, vómitos y retención de placenta. Este sí provoca retención de placenta, por lo tanto el metergín debe ser utilizado después de la salida de la placenta y nosotros no tenemos sintometrina, que es estas ampollas que tienen en Inglaterra, que tienen esta mezcla de ocitocina con metergín, que no la tenemos acá, pero que también tienen el mismo problema. Por lo tanto, los medicamentos que deben usarse para prevención son ocitocina en parto vaginal de primera línea y carvetocin en cesárea. En resumen de la prevención, entonces, tenemos agrupadas en 4T, la causa más frecuente en la inercia, existen factores de riesgo que están presentes en el 50%, pero siempre tenemos que estar preparados, debemos evitar la episotomía y la instrumentación. Manejo activo del tercer periodo, uso de ocitocina en parto normal y carvetocin en cesárea. Vamos al manejo, entonces. El manejo, aquí lo vamos a hacer bastante resumido porque podríamos estar hablando todo un día del manejo quirúrgico de la hemorragia del posparto, pero hay algunas cosas importantes con respecto al manejo. Lo primero es que debe ser simultáneo, coordinado, multidisciplinario. Probablemente lo primero que uno debe hacer frente a una paciente que cursa con una hemorragia del posparto que es pedir ayuda. Y uno pide ayuda o a otro ginecólogo que esté cerca o al anestesista, que venga otra matrona, debe haber mucha gente ahí porque hay muchas cosas que hay que hacer. Solo personal indispensable y con roles y que sepan exactamente. A mí me llama la atención todavía porque hay algunos en mi hospital al comienzo y yo les decía, pero traiga un meterjín y se acercaba el técnico y lo iba a buscar al cajón. Cuando todos sabemos que el meterjín está en la puerta del refrigerador, entonces claramente quiere decir que mi equipo no sabe dónde están las cosas y quiere decir que no está preparado. Eso no debería ocurrir. Y informar a los familiares y a los pacientes de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el manejo escalonado es el siguiente. Los primeros 30 minutos que uno debe ir a hacer, la verdad es que lo primero es pedir ayuda, pero existen cuatro pilares fundamentales los primeros 30 minutos que son en general bastante simultáneos. Lo primero es el ABC materno o BCA, no voy a entrar en discusión, cualquiera de lo que ustedes quieran. Volumen, oxígeno y exámenes. Volumen, cuánto volumen, cristaloides, dos a tres veces el volumen que uno piense que la paciente perdió. Existen algunos hospitales en Colombia y en México que están preparados para administrar rápidamente sangre total. Nosotros en nuestro hospital en general no tenemos sangre total. Se ha visto que las pacientes cuando se recuperan con sangre total tienen menos complicaciones, cursan con menos coagulación intrascolar diseminada, pero como nosotros no lo tenemos, sigue siendo la primera alternativa a volumen cristaloide. Lo que usted tenga, ringle lactato o suero fisiológico. Oxígeno y exámenes. ¿Qué exámenes? Grupo IRH, pruebas cruzadas, fibrinógeno, etc. Esos son los exámenes que usted tiene que pedir. Lactato, que también es tan importante porque tiene un factor pronóstico. Si le puede tomar gases, tomele gases como si la paciente está muy comprometida en ese momento. Pero lo más importante del ABC materno probablemente son dos vías venosas y volumen, a chorro. Después, me preparo, yo mientras tanto estoy indicando eso, yo ya me estoy lavando como médico para hacer la revisión instrumental, para hacer una visualización entera del canal del parto, ver si no hay rotura uterina, si es que hay desgarro eventualmente o hematomas, repararlo, etc. Tercero, ya le estoy indicando mientras me estoy lavando a la matrona, uterotónicos. ¿Cuáles son los uterotónicos? Vuelvo a repetir ocitocina. Vuelvo a repetir ocitocina y metergin, que son las primeras opciones. También una opción es el misoprostol, que lo ocupo un poco más adelante, pero que también podría ser una alternativa si es que yo no tengo metergin en ese momento. Junto con eso, el masaje y el vaciamento vesical, porque también ayudan a la retracción del útero. Entonces, todo esto, en realidad, uno, si lo piensa, se va generando bastante rápido. Si es que fue un parto que tendió la matrona, uno ya se empieza a lavar, probablemente la matrona ya le puso oxígeno, le puso las dos vías venosas, está administrando volumen, ya le indicó citocina, usted llega y le indica el metergín y manda a buscar el misoprostol, que probablemente lo va a necesitar. Y hay alguien que probablemente está haciendo el masaje y el vecemento vesical. Con estas medidas, el 90% de las hemorragias postparto cede, por suerte. Y ahí están los monos que hacen un resumen de lo que uno debiera hacer los primeros 30 minutos. La paciente sigue sangrando. Pese a todas las maniobras que hemos realizado, después, entre los 30 y 60 minutos, uno ya coloca la sonda Foley, empieza con la diuresis horaria, administra antidóticos profilácticos y usa misoprostol. Recuerden que misoprostol se absorbe mucho más rápido por vía sublingual. Ya uno siempre lo dice, dice que lo coloque por vía rectal, hay una demora un poco más larga, el pic se alcanza mucho más rápido por vía sublingual, por lo tanto, uno pudiera colocar una carga sublingual y una carga por vía rectal. Cuatro comprimidos en la boca, en realidad es un poco complejo, coloca unos dos sublinguales y unos dos por vía rectal. Limpie la ampolla antes de administrar, porque si no, lo que va a ocurrir es que si tiene deposiciones, se va a perder todo misoprostol. No sirve por vía vaginal, o sea, podría servir, pero si la paciente está sangrando, lo va a botar. Por lo tanto, vía sublingual y vía rectal. Y uno probablemente, ya cuando tomó los exámenes, ya está pensando en que es una paciente que va a requerir de reposición de modribados, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. ¿Cuánto es lo que va a necesitar? Conversemoslo con el anestesista, va a depender de los exámenes, va a depender si respondió o no primeramente al volumen o si la paciente sigue descompensada pese al volumen que uno administró. Y drogas vasoactivas probablemente ya va a ser un poco más tardíamente, compensando a la paciente probablemente si sigue sangrando porque la vamos a pasar a pabellón. Yo, a los internos siempre de medicina les digo, todo esto, hasta aquí, usted se lo tiene que aprender de memoria. y no tiene que pensar de memoria, desde que la paciente llega y en cinco minutos me tiene que responder absolutamente todo lo que tiene porque ahora, después que pasaron los 60 minutos y cuando la paciente va entrando a pabellón es el momento cuando uno se tiene que detener a pensar más tranquilamente de qué es lo que va a hacer. depende de la expertis, depende del lugar donde esté, depende de la paridad de la paciente, depende del compromiso, depende de qué tipo de hemorragia estemos hablando y las alternativas quirúrgicas son la ligadura de arterias uterinas, la sutura de bilinch en el caso de la inercia, generalmente van juntos ligaduras uterinas con bilinch, taponamiento intrauterino que principalmente es una alternativa en los lugares cuando uno no puede realizar el bilinch o ligadura arteria uterina porque no tiene la expertis o no está preparado principalmente para derivación o eventualmente lo pudiera hacer mientras espera que llegue otro ginecólogo con mucha más experiencia para entrar a pabellón, etcétera. Pero en general el taponamiento intrauterino en los hospitales de alta complejidad se utiliza poco porque entramos rápidamente a manejo más quirúrgico. En lugares donde tienen acceso mucho más rápido a radiología intertensional existe la posibilidad de embolización. la verdad es que a mí no me ha tocado nunca nunca he visto ninguna experiencia excepto en la clínica Las Condes acá en Santiago y en la clínica de la Católica en un par de veces de unas pacientes que estaban medianamente controladas. Por lo tanto es una alternativa tiene bastante bastante rendimiento pero no tenemos mucho acceso. Y después tenemos la histerectomía la histerectomía que es cuando la inercia no responde cuando tenemos un acreditismo placentario cuando hay una rotura uterina que yo no pude reparar cuando la paciente está en shock severo pese a todas las maniobras que yo he realizado y la paciente continúa sangrando y está extremadamente descompensada trastorno de coagulación compensado y lo digo compensado porque no hay que entrar con la paciente sangrando pabellón sino que hay que empezar a tratar de compensar un poco la CID y en ese momento entrar a la histerectomía y en caso de re la paratomía entré a pabellón hice el bilinch hice la ligadura de arteria cerré la paciente volvió a recuperación y volvió a hipotensarse volvió a sangrar no es el momento de pensar nada en ese momento lo único que queda por hacer es una histerectomía obstétrica entonces para terminar la última diapositiva ¿qué es lo que uno debiera preguntarse o qué es lo que debiera uno irse preguntando cuando se enfrenta al hemorragio del postparto? lo primero es preguntarle a la matrona ¿se produjo el alumbramiento? si la respuesta es no tiene que traer la placenta ¿cierto? y la primera opción es la extracción manual y si hay retención placentaria como ahí dice alumbramiento manual y si no hay respuesta es que estamos en presencia de un acretismo por lo tanto lo que hay que realizar es una histerectomía obstétrica ¿se produjo el alumbramiento? sí se produjo el alumbramiento por lo tanto ¿la placenta está íntegra? no, no está íntegra eso quiere decir que quedaron restos restos placentarios por lo tanto lo que hay que realizar es un legrado la siguiente pregunta es ¿el examen del canal vaginal es normal? no, no está normal por lo tanto hay desgarros y hay que sudurar el útero está retraído que probablemente una de las primeras cosas que uno tiene que pensar porque la primera causa es la inercia si la respuesta es no es que estamos con una inercia uterina y el tratamiento es masaje uterino útero retractor es masaje de manual si no hay respuesta bilinch ligadura de arterias histerectomía en lugares donde no hay experiencia taponaje intrauterino si el útero si está retraído también podemos estar en presencia de una inversión uterina y lo que hay que hacer es restitución manual acuérdense que primero no hay que sacar la placenta cuando sale con el útero porque uno tiende a sacar inmediatamente la placenta lo primero es relajantes uterinos colocar el útero adentro con placenta puesta y en ese momento sacar la placenta una vez que sacamos la placenta dejo mi mano dentro del útero y después aplico retractores uterinos o citosina metergin y voy viendo y asegurándome de que el útero se mantiene bien retraído al sacar la mano vuelvo a revisar nuevamente porque existe un 20 o 30% de reinversión uterina si no hay respuesta la parotomía eventualmente se puede hacer una corrección quirúrgica o la histerectomía y si el examen uterino manual no es normal estamos en presencia de una rotura uterina y lo que hay que realizar es una histerorrafia o una histerectomía y finalmente como descarte sospecha de no coagulopatía ahí la respuesta es hemoderivado si la paciente no tiene el antecedente pero comenta no tenía historia de menometrorragia sangraba cuando iba al dentista probablemente es otra causa y ahí lo que hay que hacer es hemoderivado si no hay respuesta a pesar de los hemoderivados lo que hay que realizar es una histerectomía muchas gracias aplausos 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 aplausos